Yo me gustaría Laslia. Andaría, ¿está bien, no? Ya. Ok. ¿Y dirección de fotografía? No sé, no he decidido todavía. A ver, dame un segundo. Ajá. Anda pensándolo, ¿ya? Ya. ¡Aló! ¿Aló, Raúl? ¡Soy la Tere! Mira, te voy a dar una información y quizás a ti no te importe, pero te la voy a dar. Mira, la Chara en este preciso instante acaba de salir de la casa. Súper despampanante. Dirigiéndose a... Tienes razón, no me interesa. Bueno, te lo voy a... ¿Quién era? Telemarketing. Qué pesados que son, ¿no? Sí, claro, como si uno tuviera tiempo para perder. Pacho. ¿Qué? Pacho de la Academia, como director de fotografía. No, Pacho debe estar ahorita en Praga haciendo la última película de la Kike Dolunfe. ¡Ay, es un capo, Ela! ¿Sí? ¿De verdad? Yo la enseñé en el instituto, ¿te conté? ¿No? Sí, era un diamante en punto. Sobre todo eso, ¿no? ¿No? Bueno, Pacho. No, Pacho. ¿No quieres un cafecito? No, no, gracias. ¿De verdad? Sí, 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 gracias. Está bien. ¿Un cappuccino con crema? No me provoca nada caliente, sí. Frappuccino. Así puede ser, ¿no? Ya, muy bien, muy al frente. Ya regreso. Pero, Viviana. ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo la cabeza? ¿Tengo que salir? ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Hola, Dino. Charo. No nos vemos desde esa noche. Sí. Fue muy divertido. Bastante. La pasamos bien. Muy bien. Pero creo que tú confundiste las cosas. No, por favor, déjame hablar. ¿Cómo puedes preguntarme dónde voy? Bueno, no sé, soy así, preguntona. Estoy yendo a la reunión. ¿Qué reunión? Por favor, Viviana, hemos hablado de esto un montón de veces. La reunión. ¡La reunión! ¡Uy! ¡La reunión! Sí, la reunión. ¿No sabías que era la reunión? Sí, sí. ¡Ve, ve, ve una vez! Sí. ¿Cómo te puedes haber olvidado de la reunión? Sí, lo sé. ¡Chao, chao, chao, chao! ¿Cómo me va a haber olvidado de la reunión? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¿Y la Charo se fue? Ay, sí. Yo creo que no debería deshacerse del boteri tan rápido. Ay, pero el Raúl es el hombre de su vida. Aunque me haya cortado el teléfono. ¿El platanazo no va a ir al café? No. Me encantaron las flores. Y el peluche gigante ni se diga qué detalle de tu parte. No creo que... Dino, por favor, déjame terminar. Mira, no, no te voy a negar que es muy halagador abrir la puerta de casa, ver que un señor viene de la florería trayéndote el arreglo más hermoso del mundo. Y ese tipo de detalles son muy bellos, pero no suficientes. Sobre todo porque mi corazón ya tiene dueño. Voy a llegar tarde a la reunión. ¿Y ese vino boteri con Charo? ¡Papito! Voy a salir. ¿A dónde vas? Eh, por ahí. ¿Ah? ¿Algún pretendiente? Los dejo con la incógnita. Con tal que no sea el Manolo. Gilberto. Él ya sé que es tu hijo, pero ese muchacho no me gusta nada para mi Teresita. No me puedo perder ese encuentro. No me lo puedo perder. Porque si la Charo se anima y le baila al Dino Boteri, yo tengo que estar ahí presente. O si el Dino Boteri se pone triste, puede necesitar un pecho amigo para que lo consuele. Teresita. ¡Feliz! ¡Chu, chu, chu contigo! Ya deja de estar molestando mi vida, por favor. Deja de estar hostigándome. ¡Rosita, Teresita! ¡No! Te estoy aburriendo. Creo que hablo mucho, ¿no? Ay, qué bueno. Porque la verdad no sé qué me pasa contigo, que yo fluyo. Te puedo contar todo lo que me pasa. ¿En qué estaba? Ah, la gallina, la gallina. Cuando hiciste que en casa, en la azotea, teníamos una gallina. Pues si yo le podía contar todo lo que me pasaba. Todos mis dilemas. ¿Aló? ¿Llegaste? Sí. ¿Y cómo va la reunión? No sé. Ya, ya, está bien, está bien. Entiendo que no me puedes contar nada, pero por favor ten en cuenta que esta reunión es decisiva para que Dino Boteri vuelva a trabajar con nosotros. Sí, sí, tranquila, tranquila. Ya, ok. Fuerza, Raúl. Fuerza. De ti depende. Insisto. ¿Qué haces, Charo, hablando con Dino Boteri? Dígame, señor. Mozo, estoy esperando a una mujer, a una diosa de fuego. ¿Diosa de fuego? Sí. En cuanto la veas, la traes rapidito a mi mesa. Ya. Toma. Se ocupe, Silorio. Ya que no sabes quién era el Papa Noel. A ver, adivina, ¿no tienes ninguna idea? No. Carlos Cabrera. Bueno, él ahora es un doctor muy serio, importante, pero... Ay, y ni te cuento cómo se puso Raúl. ¿Dónde estás? ¿Tu exmujer me está volviendo loco? ¡El Raúl está acá! ¡El sueño de la Charo ha hecho realidad! La diosa de fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!